Música A las 3.20, venimos de allá desde las 4 de la tarde y tenemos desde antier aquí mucho gusto, mucha hospitalidad. Música Demasiados fríos, pies entupidos, pues yo creo que se ven. Llegamos con la tienda de campaña, con un montón de copijas y con toda la noche. Música No hemos dormido, lo que pasa es que íbamos a entrar, entramos, pero viendo la situación allá adentro, que está todo más despejado que aquí, entra más el frío. Entonces preferimos mejor salirnos, mejor esperarnos que aquí al lado de las vallas. Música 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 No respetaron boletaje. Yo tenía boleto en un lugar morado, a un lado de VIP, me mandaron hasta atrás, muy mala organización, los policías que estaban ahí, seguridad grosera, la verdad, hasta nos dijeron, si no, aquí los golpeamos. Allá vi tierra de Sontle grande, o sea, no hay donde sentarse, no hay donde tajarse, feo. Donde estaban los accesos no los respetaron, nos hicieron dar vueltas. Caminamos muchos kilómetros toda la noche. Pero es la actitud de unos oficiales y otros que son bien. Este, se ve que todo hizo el milagro antes de llegar, porque empezaron a, el pasto lo empezaron a cortar, a las banquetas las empezaron a pintar y todo. Pues si es para algo bien, pues qué bueno, pero debería de hacerse siempre. Yo creo que Rubiel, o quien sea el gobernante de aquí, debería de estar, pero al tiro, de que todos debemos de estar contentos, pero porque también está lidereando bien y la verdad, pues no se nota. ¿Así pudo tomar fotos? No, porque cuando yo fui a ver a Juan Pablo II allí en Calzada de Guadalupe, que estuvo más lentito, pero estuvo rapidísimo.